Y nuestra próxima nota es una nota de homenaje a nuestro querido Rogelio Poleselo, que falleció a sus jóvenes 74 años. Pintor, escultor, referente del arte óptico y abstracto en Latinoamérica. Esto es un pequeño homenaje que hace curadores gracias al programa Gallery Nikes TV, una nota que le habíamos hecho hace unos años. Y nada, todo nuestro cariño, todo nuestro amor para toda la familia de Rogelio Poleselo. Para mí ser artista significa hacer todo con pasión. Mi trabajo en realidad tiene que ver con la construcción y con la desconstrucción de esas mismas imágenes. Siempre me fascinó la idea de dibujar previamente, de planear y después de distorsionar todo. Mi obra se modificó con el paso de los tiempos y se unificó también. En general, vuelvo a mis primeros dibujos y vuelvo a trabajar con una mirada diferente, con un caos diferente. Las imágenes se distorsionan, pero siguen teniendo la base de ese entonces. Para trabajar realmente necesito este lugar que ya se ha hecho mi piel y la compañía de mi hermano Osvaldo, un poco de buena música clásica, baja y ópera, y todo el desorden que me rodea. Mi mayor sueño como artista es estar despierto y convertirme en un mago. Mi trabajo en realidad tiene mucho que ver con la magia. Tiene que ver con el poder mirar a través, despiar, de mirar lo que pasa en otros mundos o en este mundo. Esa situación de multiplicar y distorsionar las imágenes son las que realmente me hacen pensar en que quiero soñar con estar despierto y no dejar de trabajar nunca. Qué bueno que puedan visitar este estudio mágico. Gracias. 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 Gracias.